Buenas tardes, Cristian Ghost. Buenas tardes, chat. Me presento, soy Ana Sofía, la representante de Colombia en el chat, y quiero denunciar al señor Ghost por xenofobia hacia mi país. Mis razones es que no hay emote de Colombia en el chat y no hay ninguna representación. Si no se disculpa públicamente escuchar a mis bogados. Ya, te meto en emote. Gracias. Voy a meto en emote de Colombia. ¿Pero hay emote de Colombia? ¿Estoy convencido de que buscan algún punto? Ya, tiene que haber un emote de todos los países. Está bueno con el... Pocky Colombia, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, está jalando. ¿Qué es esto? Un pepe con... Ya, güeyón. ¿Con azúcar flor? Ahí está, joder. Ya, güeyón. Esa es xenofobia, ¿eh? Ya, sapo perro. Este me gustó, güeyón. No sé qué es esto, pero me siento que representa bien, güeyón.